Música Soy el padre José Félix Jiménez Vicario General de la Diócesis de Pasto y Director General de la Obra Social, El Carmen Esta obra surgió hace 50 años Empezó en base a la problemática que había en los sectores surorientales de Pasto mucha miseria porque la gente estaba empezando a construir sus casas y todo lo que recibía era para construir la casa y pasar muchas dificultades Había mucha escasez en aspecto educativo Había escuelas pero no había colegios Sin embargo me daba yo cuenta que en el centro de la ciudad venía cantidad de jóvenes y de señoritas a estudiar al centro porque en la parroquia del Carmen no había ningún centro educativo para bachillerato Esto me interesé en organizar una obra social en la que hubiera atención educativa pero a la vez hubiera también otros aspectos que tienen relación con la persona humana por ejemplo la salud, la recreación, por ejemplo el bienestar de las personas y por esto se organizó una obra que consiste en una serie de servicios en favor de la comunidad Entre los servicios tenemos los colegios, los centros médicos, la casa campesina Actualmente hay bastantes alumnos que estudian en diversas jornadas en esta obra Hay personas que están estudiando durante la mañana Otras están en la tarde, otras en la noche, otras sábados y domingos Otras en el municipio, en diversos sitios rurales donde se reúnen los jóvenes o personas mayores que también se quieren promover A la vez hay unos centros médicos Hay un centro médico escolar y un centro médico popular Muchas gentes vienen allí a esos centros y reciben la atención médica o odontológica o de laboratorio Muchas miles de personas se han beneficiado con esta obra También hay la casa campesina Donde yo he recibido jóvenes que se quieren promover y señoritas que quieren estudiar y que tenían dificultades para hacerlo Antiguamente tenía razón de ser este servicio porque en los pueblos no había posibilidades de estudiar el bachillerato Los muchachos del campo, sobre todo, hacían su primaria en la escuela y ahí terminaba todo porque era imposible hacer su bachillerato ya que faltaban centros educativos, tanto en los pueblos como en la zona rural Hoy en día ya hay por todas partes colegios donde pueden ellos seguir sus estudios ya entonces no tienen como mucha razón de ser este aspecto de la casa campesina aunque no ha perdido tampoco su razón de ser porque muchos jóvenes que quieren estudiar en la universidad que se quieren formar, vienen a la obra y pueden con la colaboración de la obra hacer sus estudios universitarios y sacar sus títulos profesionales Son muchas las personas que han promovido en esta obra Hay muchos médicos que trabajan en distintas partes por ejemplo, tengo un médico que trabaja en Chile con el gobierno y es un médico del Cauca, de un lugar llamado Mojarras Allí este joven no tenía posibilidades de estudiar, era muy pobre pero en la obra social vino y consiguió hacer sus estudios de bachillerato y luego la universidad y saca su título de médico y así hay otros médicos que han conseguido su título en esta obra Lo mismo hay profesores, hay contadores públicos hay enfermeros y enfermeras que han logrado promoverse con la ayuda de la obra Esta ayuda no se consigue porque la obra tenga recursos para repartir sino porque en la obra nos organizamos de tal forma que trabajando todos conseguimos mediante el trabajo comunitario la ayuda para unos y para otros Una vez ayudamos al uno, otra vez ayudamos al otro, otra vez a otro pero todo es fruto del trabajo comunitario Muchos jóvenes se han beneficiado, como digo, a través de estos 50 años pero es porque hemos logrado como perseverar en el trabajo comunitario Nosotros hacemos diversidad de trabajos porque tenemos una panadería, tenemos una evanistería, tenemos un taller de cerrajería tenemos una dieta de confecciones y tenemos artesanías Entonces todo eso va sirviendo para que logremos encontrar fondos para ayudarles a los jóvenes en su promoción Pero el trabajo mayor que se hace es, por ejemplo, el trabajo ya en ventas Enseñamos también a vender y mediante ese trabajo de ellos lo que hacemos no se nos queda porque todo lo que hacemos lo vendemos ya que los jóvenes ayudan en la distribución de lo que hacemos y mucha gente nos colabora, sobre todo la gente de los campos Este trabajo lo hemos logrado hacer porque nos hemos convencido de que hay un problema en nuestra comunidad y es que muchos sacan sus títulos profesionales sacan sus títulos de licenciatura y sin embargo no encuentran trabajo Entonces hemos pensado que es importante además de tener el título profesional aprender a trabajar con autonomía no estar tanto en esta dependencia que vive nuestra comunidad de hoy Todo el mundo saca sus títulos y repartió ojos de vida y espera que lo llamen y como no lo llaman bien el desengaño, la frustración tanto esfuerzo y no conseguir lo que anhelaba Hemos dicho, es bueno aprender a sacar sus títulos profesionales pero también es bueno aprender a trabajar con autonomía para que si por un lado no lo ocupan a uno uno pueda ocuparse por cuenta propia y no esté en la angustia en que están muchas veces los profesionales porque nadie los tiene en cuenta Así hemos logrado que muchas personas logren tener trabajo permanente por más que teniendo su título profesional no los ocupen En el caso concreto tenemos un joven por allá en Ipiales que sacó su título profesional en la universidad de contador público y sin embargo no logró ocuparse con su título pero sí trabaja porque además de esto aprendió la evanistería en la obra Ya vemos que es un beneficio muy grande enseñar a trabajar para que la gente no se angustie cuando teniendo su título profesional no logre que la ocupen Así logramos o pensamos que mucha gente se puede beneficiar si le enseñamos a trabajar con autonomía y le enseñamos a que lo que produce no se le quede porque también vemos otra realidad y es que hay gente que va al SENA y aprende muchas cosas y coloca sus títulos en la sala pero ahí se queda no puede hacer lo que aprendió porque no tiene como la manera de hacerlo Si le enseñamos a trabajar y hacemos que aprenda a vender seguro que cualquier persona que tenga su preparación especial podrá trabajar por cuenta propia y salir adelante Tenemos también el aspecto de recreación tenemos el teatro donde buscamos que se fomenten las danzas que se fomente la poesía, la música todas estas cuestiones de cultura para que la gente de veras como quien dice, se beneficie aprendiendo y luego presentándose en público porque uno se realiza cuando presta un servicio a la comunidad y también buscamos como quien dice el bienestar de las personas mediante la sala de velación que tenemos en la obra y entonces ahí atendemos personas de escasos recursos económicos que no pueden gastar lo que quisieran gastar cuando hay un ser querido que se les muere pero tienen ahí la facilidad de hacer su velación y atender su ser querido en el último momento todo lo puedo en Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!